Por estar contigo Si tú fueras sierva de la pradera, si tú fueras sierva Por estar contigo, por estar contigo yo sería tierra Y si fueras ave de alto vuelo, y si fueras ave Por estar contigo, por estar contigo yo sería Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo Si tú fueras cauce, río claro, si tú fueras cauce Por estar contigo, por estar contigo yo sería sáuce Y si fueras roca en la montaña, y si fueras roca Por estar contigo, por estar contigo yo sería sombra Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo Gracias por ver el video